El Señor que viene a nuestro encuentro nos dice la palabra del Señor, idea centrada. En aquellos días el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre, Naúco Don Osor, había robado en el templo de Jerusalén. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre la pared blanca del palacio. Cuando trajeron a Daniel ante el rey, este le preguntó, ¿eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia y prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Dijo Daniel, has alabado a dioses de oro y plata de bronce, hierro de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Mientras que el Dios dueño de la vida y tus caminos ni lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le has señalado el límite. Pesado. Ha sido pesado en la balanza y te falta peso. Dividido tu reino se ha dividido y se lo entregarán a medos y persas. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Toda la profecía, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos hace pensar. Estos tres elementos. Has ido, dice, detrás de otros dioses. Y entonces ahora es Dios mismo el que te está llamando. Con tres palabritas, escritas en la pared. Pero esa pared, podemos decir, escritas en tu conciencia. Y Dios, ¿qué es lo que escribió aquí? Primero, contado. Todos, queridos hermanos, tenemos nuestros días contados. No hace falta simplemente decir que tu reino ha sido contado. Y Dios le ha señalado el límite. Si no, que ñandeko yeyquama o yeyema. Tenemos los días contados. Las horas contadas, los minutos contados, los segundos contados. Es decir, tenemos nosotros ya escrito en nuestro corazón y en nuestra vida, ante Dios, el límite de nuestra propia existencia. Aopea la ñandeña mañana. Aopea goimabe. Yandea petu uve goimba o imbama. Yandea petu uve goimba o imbama. Muchas veces vivimos como si fuese que somos eternos, ¿verdad? Luego la otra palabrita. Dice que has sido pesado. Y has sido pesado en la balanza y te falta peso. Y también nosotros, miremos un poco, ¿será que realizamos aquello que el Señor ha impregnado en nuestro corazón con los talentos y riquezas que nos ha dado el Señor para que podamos dar a los demás? Eso es entonces darse cuenta. Fuimos pesados y somos pesados. Importante es saber si tenemos peso o estamos sin dar todavía aquello que el Señor nos está pidiendo. Y por último, dividido. Tu reino se ha dividido y se ha entregado a otros. No seamos entregados al mal, no seamos entregados a otros, sino que nosotros podamos, como dice Pablo, llegar a tener ese triunfo sobre todo entonces lo que el Señor nos regala, que es esa corona inmarcesible. Llegar al triunfo, llegar a la meta. Que nosotros podamos no ser entregados ni divididos, sino que podamos entregar en todo caso al Señor lo que Él mismo nos ha dado desde la creación. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.